Dale, dale, buena Y ahora, los chupetones Me invade un gran sentimiento dentro de mi alma Como recuerdo a mi pueblo hoy que estoy lejos Me invade un gran sentimiento dentro de mi alma Como recuerdo a mi pueblo hoy que estoy lejos Allá de que a mi viejita, a mi santa madre Quien reza todas las noches su escapulario Allá de que a mi viejita, a mi santa madre Quien reza todas las noches su escapulario Ya verán mamá, ya verán mamá que si vuelvo Y tendrás allá, y tendrás allá a tu hijito Tristeza me da que solita estás en tu viejo Quien en el cielo están cuidando de allá tu cariño Recuerdo lo que me dijo un día mi padre La tierra es como una madre donde uno nace Ahora que estoy tan lejos Bien, yo recuerdo De aquellos consejos gratos que decía el viejo Y ahora los chupetones Recuerdo lo que me dijo un día mi padre La tierra es como una madre donde uno nace Recuerdo lo que me dijo un día mi padre La tierra es como una madre donde uno nace Ahora que estoy tan lejos bien yo recuerdo De aquellos consejos gratos que decía el viejo Ahora que estoy tan lejos bien yo recuerdo De aquellos consejos gratos que decía el viejo Ya verán mamá, ya verán mamá que si vuelvo Que tendrás allá, y tendrás allá a tu hijito Tristeza me da que solita estás en tu viejo Que en el cielo están cuidando de allá tu cariño Que en el cielo están cuidando de allá, y tendrás allá a tu hijito